El equipo de la semana en un minuto. Hoy día 24 ha salido equipo de la semana número 22 y este es el equipo. Los mejores jugadores de este equipo de la semana son Cristiano Ronaldo, Handanovic, Rashford y Bernardo Silva. Ya vamos por el tercer IF de Cristiano Ronaldo, así que este 95 sería el TIFF. Estas son sus estadísticas y también por parte de Rashford que también sería su tercer IF. Así es como se ve el equipo en formación y este sería el banquillo. Espero que tengáis suerte en vuestros player picks. Además del equipo de la semana ya podéis votar a vuestro jugador del mes. Además este viernes tendremos una nueva promoción en Ultimate Team y no tengo ni idea de qué puede ser. Ayer sacaron a este cross flashback que tiene muy buena pinta. Hoy han sacado las nuevas marquesina y también las de la Champions. También han sacado esta equipación del locomotivo. Los requisitos para conseguir esta equipación son muy fáciles y así es como se ve. La de portero en este caso. También han metido esta carta de Benedetto en objetivos y tienes que hacerlos en el modo de juego de obra maestra. Y también han sacado a este jugador de plata. Ah, y que no se te olvide recoger el lote de Twitch Prime.